Qué frío que hace estos días, ¿eh? No, no se puede creer. No hace mucho frío. Pero ¿qué pasó? Se congeló todo de golpe. No, pero si no era así. El fin de semana ya arrancó una locura. No, el invierno a full. Sí, claro, te vi con las piernitas. Dije, la debe estar pasando una fatalidad con estos fríos que vinieron. Pero está bueno para cucharear. Sí. Hace con tu novio, ¿eh? Es bueno, bueno. Te dan más ganas como... Está bien, ¿eh? ¿Verdad? Aplauden allá. ¡Bravo, dicen! ¡Bravo! La cuchareada. Patricia, entonces, mujeres famosas de América, política, conductora de televisión, escritora o deportista, preparada, lista, Patricia. ¿La cuchara estar adelante o estar atrás? Un poco y un poco. Ok. Nos vamos rolando. Claro. Sí, cuando me suelta lo agarro yo. Ah, siguen aplaudiendo. Pero ¿qué pasa con la cuchara? Preparada, Patricia. ¡Si, chungaste bien! De hecho se iba a esperar una vez alerta que hoy. No hay que entra para uno que fuera, porque no se olao la cooperación del movimiento sinろsomeón. Es que no hay que我要.